Dentro del capítulo del presupuesto y de la rendición de cuentas hay un capítulo de subsidios y subvenciones que el año pasado te acordarás que anunciamos también para cuatro instituciones donde estaba el Centro Cuestre, había tres o cuatro instituciones. Este año pudimos sumar a Soñando por los Niños 240.000 pesos a partir del año 2022. Cadizardes, Arandí Grande, que es una institución que viene trabajando también con necesidad de recursos. No olvidemos que con esto de la pandemia todo lo que tiene que ver con los beneficios, todo se cortó. Y bueno, creo que esto en 2022 va a ser un alivio importante. La sociedad 25 de agosto de pensionistas y retirados de las Fuerzas Armadas atienden a todos los retirados y jubilados. Y bueno, no tenían un dentista, si bien tienen unas instalaciones preciosas, a veces no la podían explotar por, bueno, por un montón de falencias económicas que claramente en estos momentos no son fáciles, 220.000 pesos. El hogar de ancianos Vicente Palotti de Cazupá, también 220.000 pesos. Y la Asociación Civil de Ancianos de Villa 25 Mayo, 100.000 pesos, que están proyectando también un hogar de ancianos para 25 Mayo. Con lo cual creo que, bueno, muy contento por el resultado y también porque Florida marcó una impronta importante porque hay 4 millones de pesos en este rubro destinado a todo el país y Florida se llevó un millón de pesos. El 25% queda en Florida y la verdad que creo que es una linda noticia.